La Junta Municipal de Agua y Sanamiento de Endericias inició con los trabajos de mantenimiento al pozo ubicado en la colonia rural Revolución. Mediante presión, aire y arena, están realizando los trabajos de limpieza al interior y exterior del tanque elevado de dicho pozo. La inversión que comprende la totalidad de estos trabajos de mantenimiento ascienden casi a los 100 mil pesos. Con esto, se pretende que los habitantes de colonia Revolución sigan consumiendo agua realmente potable, ya que el pozo actualmente se encuentra muy deteriorado. Se comentó por parte de la Presidencia de la Junta Municipal de Agua y Sanamiento, a cargo del ingeniero Pablo Vargas, que esos trabajos de mantenimiento culminarán alrededor de tres semanas.